En esta pareja se bailamos con el sabor acostumbrado Una cumbia rica que estamos trabajando por supuesto Que mejor, con el sabor de la música grande De la música sabrosa de la rumba caliente Nos dice y se llama Una cumbia de las posadas Vamos a bailar lo bonito que es el Ecuador para el charro y el boy Que quieren un chaclazo sabroso Esta noche para Club Miami, Dani Bombón Toñito Díaz y los de Club Miami Escucha que bonito comienza, escucha que bonito se siente Mira que sabores, el chabelo y el pájaro En el barrio de la Calamera Todos mis cercanos de la esquina del sabor Súbele que súbele Vivo Se llama la cumbia de las posadas Escúchala Venga que sabor para el chino La cochilla del sabor, el pequeño cambio y sonido Coliado, palito de la salsa siempre con el chaparrito del sabor Venga para el Freddy Venga sabroso Que bonito se llama los gaitones en la calavera Que bonito suena la cumbia de las posadas Para este de Jajalpa Esta noche Para la gente de Jajalpa que sabroso dice El gallo y el toro, el torta Jaime, trompas y mani Papayones, pelón, lágrimas, chetas, el paco Para Chucky la banda chingona de Jaral Para Colonia Caracol está mi compadre Gordo Padrotes en la calavera La chica de Martín Guerreira Ya los campiéramos Para Yaneta está Chicago y Linoise El tigre y la banda del boulevard La tigre y la banda de Jajalpa El paco, el chingito y el punky Los chicos del tigre Allá en Chicago y Linoise Esta noche va Lenita y los fármacos 12 Van la canga, fule, punky, punky, tigre, freddy, oidani el chingito La guapice Maneida, prascabo y el peto Marisol, familia Cornejo Señoras y señores la música que marca la diferencia Se llama la cumbia de las posadas Esta noche Freddy y el frascabo Misión cumplida en las esquinas del sabor Venga mi sábado, venga mi ritmo Chula la cumbia Chulo el ritmo Chulo el sábado Que toca Se llama la cumbia de las posadas Para Capanelli y el tante cubano Venancio Face it is Andale Chabelo Lo que está roto La cumbia de las posadas No, 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 no. Chulo el tante cubano Chulo el tante cubano Chulo el tante cubano La cumbia de las posadas Chulo el tante cubano Para Capanelli y el tante cubano Una cumbia